¿Cómo mirar Pyongyang, la capital del país más cerrado del mundo? A distancia desde una altura para tener una panorámica de una ciudad de agradable geografía. Desde sus calles para ver que su historia es la de una estirpe familiar de un férreo gobierno autoritario comunista de más de seis décadas. Pero ver realmente Pyongyang es difícil cuando en todo momento redirigen los ojos del extranjero y la realidad es sólo un escaparate. Ser periodista en Norcorea tiene la misma consideración que ser un espía. Por eso no podemos andar libremente y sin la compañía del guía asignado. En todo momento nos dicen lo que se puede o no se puede grabar. Difícil, por ejemplo, hacer planos de los monumentos de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Aunque me agache no puedo grabar eso. Cada visita está escogida estratégicamente para mostrarnos lo que ellos consideran modernidad, progreso y muestras de amor de su líder al pueblo. Desde el metro, el más profundo del mundo, porque serviría de refugio en caso de un ataque nuclear y espacio de propaganda continua. Hasta la nueva residencia de ancianos. Bienvenidos. El camarada superior Kim Jong-un eligió este tranquilo paraje para que nuestros mayores pudiesen estar cómodos y felices, nos explica la directora a los periodistas extranjeros. Dentro encontramos incluso veteranos de la guerra de Corea. Los aviones bombardearon la ciudad y la dejaron devastada. Hoy la ciudad no tiene nada que ver y le debemos la paz a los generalísimos. Citar la paz en un país en el que constantemente se despierta el temor a un ataque militar inminente. Estrategia de todo régimen dictatorial para aunar esfuerzos en torno a su dirigente. Desde que acabó la guerra contra Corea del Sur, en 1953, las tensiones son continuas y cíclicas. Los que también lo han vivido son las familias rotas y separadas en dos territorios y que ansían poder encontrarse, aunque sea por unas horas, en reuniones autorizadas por Norcorea. En esta última edición, los del sur han viajado hasta el norte convirtiéndose en protagonistas ya octogenarios de lo que podría ser una novela. Como la de Oh y Sye, marido y mujer separados toda una vida. Pero los encuentros tampoco escapan al control. Mi hermana está corriendo riesgos. Estoy nervioso y tengo que tener cuidado con lo que digo. Pero es la oportunidad de conocerla antes de que muramos. A todos la Cruz Roja les da esta guía. En ella la recomendación principal es no preguntar a los familiares del norte sobre el régimen de Kim Jong-un, la calidad de vida o la situación económica de su país si no quieren ponerles en una situación difícil. Pero las principales tensiones son los ensayos nucleares de Pyongyang. El último, hace cinco años, fue el lanzamiento de tres misiles de corto alcance. Incluso en su primer discurso en un desfile en cuatro años, Kim Jong-un ha dicho estar preparado para atacar a Estados Unidos si estos no ceden en sus provocaciones. Fue durante la parada militar del 70 aniversario de la creación del Partido de los Trabajadores el pasado 10 de octubre. El desfile más grande de la historia de Norcorea y en el que con drones o un misil intercontinental mostraron el potencial de un arsenal que incluye también cabezas nucleares. Paradójico que un país que destina un tercio de su presupuesto para armamento dependa de la ayuda internacional para alimentos y que prefiera continuar con las sanciones impuestas por Estados Unidos y la ONU que ofrecen levantarlas a cambio del desarme nuclear. Espero sinceramente que los líderes de la República Democrática de Corea del Norte cooperaran plenamente con los miembros de la Comunidad Internacional de Naciones Unidas para que puedan ser capaces de formar parte del desarrollo sostenible, de la lucha contra el cambio climático y de los derechos humanos. En un país relativamente pequeño de algo más de 23 millones de habitantes, la devoción al líder y al partido es lo más visible. Los favores y entrega al partido se marcan por estas insignias que llevan todos, pero que son diferentes, y en los colegios, educación y doctrina, paz de la mano. Quiero estudiar para ser científico y servir hacia mi país, dice este alumno de la escuela más antigua de Pyongyang. Ser científico es el sueño de muchos, para así contribuir a la carrera espacial o a la industria armamentística, entre otras. Y más cuando el gobierno, en su última entrega de viviendas, ha construido una de las urbanizaciones más modernas para este gremio, dotada incluso de buen alumbrado público, algo que escasea en la ciudad. De nuevo la dificultad de ver. Pyongyang es el mito de la caverna de Platón y es difícil percibir si algo está cambiando o es solo un reflejo. Y ellas quizás sean el mejor símbolo de este posible cambio. Las Morambón, con sus minifaldas y tacones, pero eso sí, con unas letras monotemáticas de amor incondicional al líder y al país. Con el temor a que se repitan las amunas de los años 90, Kim Jong-un abre la mano a una pequeña economía de iniciativa privada, tiendas e incluso taxis que aceptan dólares. Cada día más gente hace negocios. Los que trabajan en empresas estatales, incluso funcionarios, ejercen actividades comerciales. En Pyongyang hay gente que ya vende cosas por la calle y eso, en la época del padre o el abuelo de Kim Jong-un, era imposible. Los campesinos que tienen excedentes no están obligados a entregarlos y pueden venderlos. Y la élite del país goza ya de pequeños lujos. Y una imagen que no encontramos en la calle y que nos lleva quizá a otros tiempos pasados, es que muy pocas personas llevan un teléfono móvil, un privilegio solamente al alcance de muy pocos. De marca Pyongyang, alejados de los dos modelos más populares en Occidente y hechos en los dos países enemigos naturales. No tienen llamadas internacionales ni de Internet. De hecho, el país solo cuenta con una intranet, más fácil de controlar. Pero los expertos van viendo en estos pequeños pasos una apertura necesaria, dicen, para que Corea del Norte tenga un mínimo futuro, aunque no olvide su pasado.